Catalogado como uno de los mejores intérpretes del merengue de la República Dominicana, Charles Rodríguez nace el 22 de marzo de 1955 en la ciudad de Santo Domingo. Con apenas tres meses de edad, sus padres, Patria y Joaquín, zapatero de profesión, se mudan a Santiago, donde comienza a brillar la estrella quien llegaría a ser conocido como el León. León, apodo con que en su momento lo bautizara Jackie Núñez del Risco. Charlie goza de una larga y prestigiosa carrera artística y es uno de los más apreciados y respetados exponentes de la música dentro y fuera de su patria. Pero este León no solo ha sido merenguero, también ha sido salsero, estudió trompeta y también trabajó como percusionista. Durante su exitosa y fructífera carrera, este zapatero de corazón formó parte de prestigiosas orquestas con las que estableció su nombre cantando y puso muy en alto los colores de su patria. Pero sus inicios fueron tan humildes como lo es este maravilloso ser humano. Como todo chico amante de la música, Charlie comienza su carrera tocando con instrumentos artesanales en grupos barriales a la edad de nueve años. Luego toma una decisión que cambiaría su vida para siempre. Firmemente decidió ir tras su verdadera pasión y abandona su oficio de maestro zapatero. Convencido de que su futuro era la música, Charlie comienza su carrera como cargador de instrumentos con una agrupación llamada El Septeto del Pueblo Nuevo, en Santiago de los Caballeros. Es allí donde sus sueños comienzan a tomar forma, tocando conga y ocasionalmente cantando algunas canciones. A la edad de 14 años, pasa a formar parte de la Orquesta de Cándido Sánchez y más tarde a la Orquesta Revelación Quisqueyana como Sonero y Salcedo. En 1978, se traslada a la capital y comienza a presentarse en los más conocidos lugares de diversión de la época. Sin dudas, el reconocimiento le estaba pisando los talones al hijo de Patria y Joaquín. En 1980, pasa a formar parte de la Orquesta de Fernando Villalona y aunque su estadía allí fue corta, este escalón probablemente le sirvió de apoyo para llegar a la orquesta donde interpretaría sus más grandes éxitos el equipo de Diony Fernández. Grandes éxitos como El Bacalao, La Vecinita, Queriéndote y Adorándote, Mosa, Cale Arena, Oye Muchacha, Los Diseñadores junto a Sergio Vargas, Cogiendo Cariño, Tomasa, Veneno, Colorado, La Mina, entre otros, hicieron de Charlie uno de los grandes favoritos del público. Después de cinco años con el maestro y su equipo y de innumerables éxitos, Charlie decide crear su propia orquesta para seguir adelante con su exitosa carrera. Y ya con su agrupación, Charlie se presenta en tres ocasiones en el prestigioso Madison Square Garden de New York. El picaflor, el papelito, el palacio, la campiña, el beso caro, entre otros, fueron algunos de los éxitos con su orquesta. Actualmente, Charlie sigue haciendo presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos y en la República Dominicana y ocasionalmente se reúne con los clásicos para compartir y recordar los tiempos hermosos y obviamente para presentaciones. Han pasado muchos años desde que aquel joven maestro zapatero cambió su oficio por su pasión. Charlie Rodríguez decidió cargar instrumentos para abrirse paso en el mundo de la música. A pesar del tiempo, este león sigue rugiendo como en sus mejores días, especialmente cuando escucha el grito de ¡Cógelo, león! ¡Cógelo, león!